¿Qué es la carga concentrada? ¿Qué es la carga concentrada? Se la puede simplificar a un área puntual y asignar a la carga el valor directamente de P. Las unidades de medida podrán estar en kilogramos, por ejemplo, o en toneladas, o en cualquier otra unidad de fuerzas, como puede ser el newton, como podrían ser las libras, en el caso del sistema imperial. Por otra parte, la carga uniformemente repartida, denominada Q, tiene la particularidad de ser una carga que se va desarrollando a lo largo de una determinada longitud de barra, y que por cada unidad de longitud de esa barra está aportando la misma cantidad de carga. Por eso, las unidades pueden ser kilogramos por cada metro lineal o toneladas por cada metro lineal. Estas cargas son muy comunes de asociarlas a, por ejemplo, el peso propio de una pieza, que está en forma horizontal, ya que ese peso, si la sección es constante a lo largo de toda la pieza, se irá repartiendo por cada unidad de longitud de la misma. Finalmente, tenemos aquí abajo el momento concentrado. El momento concentrado surgiría como la resultante de una cupla, es decir, de dos fuerzas iguales y contrarias, separadas una distancia de... El momento como unidad de medida tiene que tener el producto de una unidad de fuerza tonelada por una unidad de distancia, metro, o por ejemplo, kilogramos por metro. Es muy importante poder diferenciar estas dos situaciones. Aquí es kilogramos dividido metro, mientras que acá es kilogramos por metro. Con lo cual, son dos situaciones completamente diferentes. Cada una de estas cargas generará, según como esté aplicada sobre la estructura, diferentes tipos de diagrama con diferentes formas. Por supuesto que también habrá otros tipos de cargas, aparte de estos. Por caso, podría haber cargas que ya no son uniformemente repartidas como esta, sino que tienen, por ejemplo, una ley de variación lineal a medida que uno se va desarrollando a lo largo de toda la barra. También podrían tener otra ley de variación distinta a la lineal. Análogamente, estos momentos podrían ser uniformemente repartidos a lo largo de toda una barra, o tener una variación lineal a lo largo de toda la barra, o tener una variación de otro tipo a lo largo de toda la barra. De modo tal que tendríamos esfuerzos que son concentrados y esfuerzos que son distribuidos. Entre los distribuidos los tenemos uniformemente distribuidos y también con distintas leyes de variación en su distribución. Las cargas más comunes, como se mencionaron, son estas. Y eventualmente, la carga que no tiene una distribución uniforme, sino que tiene una ley de variación lineal. Y, por ejemplo, se aplicará en casos donde se tenga que aplicar una carga de viento o la carga que produce un líquido dentro de un recipiente cerrado, a medida que uno desciende en la profundidad del mismo. Aquí tenemos otros tipos de carga, como la carga que varía en forma lineal. Es una carga repartida, pero que no es uniformemente repartida. Donde el valor Q es justamente este valor extremo. Y va a ir variando linealmente con la distancia que tenga esa carga. Y, por otra parte, estaría el momento uniformemente repartido, que será un momento que tiene, por cada metro lineal, el mismo valor numérico. En este ejemplo, he colocado la unidad de medida tonelámetros por cada metro, donde no se pueden simplificar estos dos metros para dar lugar a la tonelada. Porque, en realidad, quiere decir que por cada un metro de longitud hay un momento equivalente de m tonelámetros. Mientras que aquí, la unidad de medida es similar a la de la carga uniformemente repartida. Aquí se ha planteado un ejemplo muy sencillo. Es una chapa empotrada en un extremo, que sería el punto A, y sometida a un estado de cargas compuesto por la carga P, que es una carga concentrada y que corre a lo largo del eje principal de la barra. Si uno plantea las tres ecuaciones fundamentales de la estática para que esta chapa se halle en equilibrio estático, nos vamos a encontrar que la suma de todas las fuerzas en X horizontales tiene que dar cero. Y acá es muy fácil darse cuenta que R menos P tiene que ser igual a cero, con lo cual R y P serán iguales. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Como no hay ninguna carga vertical, sería lógico que la reacción vertical valga cero. Por eso no la he dibujado. Y sumatoria de momentos respecto del punto A tiene que dar cero. Y es muy interesante porque en este caso las rectas de acción de todas las fuerzas que están involucradas, que son P y R, pasan por ese punto. Con lo cual no hay brazo de palanca y obviamente no hay momento en el empotramiento. Si por ejemplo cortamos por aquí, podemos ver esta situación. De la izquierda vendría esta fuerza R, la colocamos en cara derecha y en cara izquierda, equilibrando una fuerza igual y contraria a esta R. De esa manera tenemos que la convención de signos le asigna a esta situación de compresión el signo negativo. Y esa situación se repetirá a lo largo de toda la barra, como se puede apreciar aquí. Porque cada vez que vayamos avanzando, siempre a la izquierda tenemos la única fuerza que vale R y que es igual a P. De ahí que el diagrama sea constante, que es muy común en el caso de esfuerzo axil, que toda la barra tenga exactamente el mismo valor de esfuerzo N. No siempre ocurre esto, pero es muy común esta situación. Y con la presencia de cargas concentradas, se da que es un diagrama del tipo constante. Por otro lado, los dos diagramas de corte y de momento son nulos, porque cuando uno corte aquí, a la izquierda no encuentra ninguna carga vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni tampoco ningún momento girando en sentido horario o antiorario. De ahí que los dos diagramas sean nulos.